La última etapa de esta vuelta a España será una jornada ya en un recorrido 101.1 kilómetros saldrá desde el hipódromo de la zarzuela y se terminará en el paisaje de la luz en Madrid se inicia con un terreno con algunas ondulaciones muy pequeñas y la mayor parte del recorrido en la parte final estará concentrado en un circuito al cual se le dará varias vueltas y precisamente en el segundo paso por la línea de meta estará ubicado un sprint intermedio vemos acá esos últimos 5 kilómetros con apenas algunas ondulaciones muy leves y varias curvas, eso sí, el último kilómetro totalmente recto para una definición en el sprint que ojalá sea limpio y donde apenas en esta etapa se acumulan 1170 metros de desnivel positivo y bueno, de esta manera se acaba la vuelta a España gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en estos 21 videos de cada una de las etapas de esta edición gracias por ver mi contenido, no olviden de dar su like, suscribirse al canal y nos estamos viendo en los próximos videos gracias y chao KONIEZ 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 Gracias por ver el video.